El carril de bicicletas Hay unos listillos que me discuten ¿Y tú qué quieres? ¿Que yo vaya por aquí y llevo un golpe en la pierna? ¿Un golpe en la pierna? Claro, porque por aquí se tropieza Que tú estás mal puesto ¿Y no puedes tropezar ahí o resbalar o que te atropelle una bici? No puedo, a ti también Yo tengo la razón, es un carril bici La gente viene por aquí La gente viene por aquí ¿Y tú no? El carril de bicicletas ¿Habrá una bici? ¿No está el carril de bicicletas? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡No se puede ir! que llegué a otro lado ahora ha sido un día guay con el pisciclo ¡Suscríbete! 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 Mirad, quién tenía razón. Los viejos de otro día, a los cuales les dije listillos, o yo. Para bicicletas, y ahí la acera. Y ellos van por el medio, como visteis. Esta acera no es uso compartido con peatones, porque hay una acera, lógicamente. Ahora voy a andar por la acera, a ver si... Pues no noto nada raro. Está bastante plano, el firme está bastante plano. Además, es una piedra rugosa, que con lluvia hace que no te resbales. No noto nada extraño. Si yo voy por aquí, llevo un golpe por las piernas... ¿Un golpe, lleven por las piernas? Claro, porque por aquí se tropea. Esto está mal puesto. ¿No puedes tropezar ahí, o resbalado, que te atropelle una bici? Sí. Y si van andando por el carril bici, mirad, aquí hay un rebaje. Al señor se le puede resbalar, porque esto sí que resbala un poco más, eh. Y eso que voy con la bici, a veces, cuidado, eh. Mirad aquí el rebaje, que se te puede doblar un pie, aquí. ¿Veis? Que se te puede doblar un pie. Aquí es donde los señores me dijeron, no, es que si voy por la acera, me puedo romper una pierna. Y mirad, el firme es perfecto, mira. Incluso se ve para que no te resbales, porque en cierra me goza. Y la acera es como la de cualquier ciudad. Que acaso ellos no van por la ciudad, andando por la acera o van por el medio de la calle. Increíble. Me debieron aprender de los países nórdicos. Cinco años he vivido en Alemania, joder, allí. No hay ningún problema con los ciclistas. Es que es una cosa que la llevan en la sangre allí. Y aquí molestamos en todo caso, ¿no? Increíble. Bueno, voy a relajarme, que quiero ver la puesta de sol. Y aquí molestamos en la sangre. ¡Gracias! 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 Es muy incómodo pedalear con botas. Pero muy efectivo. El agua está congelada. Para quitarse es ya bastante tarde. Para pedalear es complicado. Si está mucho rato, mucho rato. Si es una ruta muy corta como esta, pues está bien. No me ayuda. No me ayuda. No me ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!